Sí, pero estoy tan contenta porque hoy amanecí sin náuseas, me siento capaz de comerme todas las empanadas del mundo. Es lo mismo que me pasó a mí. Por suerte ya pasó lo peor. De hoy en adelante vas a sentirte mejor cada día. Por cierto, ¿cómo andas del asma? ¿Le hablaste eso a tu médico? No, y deja de preocuparte. Estás hablando como mi mamá. No te lo tomes tan a la ligera. Eli, ese text. Una cita con el esposo. ¿Con Miguel? Sí, cómo no. Hablando en serio, me inscribí en Text for Baby, un servicio de mensaje de texto gratis para embarazadas. Ah, mi doctor me habló de eso. Te mandan textos acerca de la buena nutrición, exámenes regulares, el desarrollo del bebé y algo muy importante para ti, los medicamentos que puedes tomar cuando estás embarazada. Flaca, escucha el mensaje que acabo de recibir. Tu bebé va a nacer muy pronto. Pregunta en qué forma las vacunas protegen a los recién nacidos. Tienes mucho que aprender antes de que nazca tu bebé. Lo sé. Esos textos son realmente útiles. Son gratuitos y no tendrás que preocuparte porque no te van a mandar publicidad. Deberías inscribirte. Yo lo hice cuando tenía seis meses de embarazo. Lo único que tienes que hacer es mandar la palabra bebé al 511-411. Te van a preguntar la fecha prevista del nacimiento de bebé y tu código postal. Ok, ok. Mira, me inscriben enseguida. ¡Wow! Ok, Eli, tenías razón. Fue muy fácil. Y me acaban de mandar mi primer mensaje. Mira. ¿Viste? Te lo dije. Te lo dije. Hola, Kathy. ¿Cómo te sientes? Eh, muy bien. Bueno, ahora que ya no tengo náuseas, me siento mucho mejor. Me alegro oírlo. ¿Y qué más hay de nuevo? Me inscribí en Text for Baby. Text for Baby es un servicio excelente. Se lo recomiendo a mis pacientes. Te manda mensajes gratuitos durante el embarazo y hasta que tu bebé cumple un año. Recibí un mensaje para recomendarme que hable con mi doctora acerca de las medicinas. Me alegro que te haya mandado ese recordatorio. No todas las medicinas son seguras durante el embarazo. Pero es importante que no dejes de tomar algo que realmente necesitas. Como la medicina para el asma. Exactamente. Ya estoy vigilando tu asma. Así es que si hay que hacer cualquier cambio a tus medicamentos, yo te avisaré. Pero es muy importante que me avise antes de comenzar o dejar de tomar cualquier medicamento, aunque sea algo para el dolor de cabeza. Gracias. Usted siempre está pendiente de mí. Llévate esta hoja informativa de la FDA. Tiene consejos útiles sobre medicamentos para mantenerte a ti y a tu bebé seguros. Lo voy a leer esta noche. Y aquí hay algo más. La FDA tiene un sitio web con un registro de medicinas que las mujeres toman durante el embarazo. Ahí se ha reunido información de mujeres como tú que toman medicamentos para problemas de salud como el asma o presión alta y otros trastornos de salud. Gracias. Voy a visitar ese sitio web. ¿Y Elizabeth? ¿Cómo está? Está muy bien. Actuando como mi mamá. Esta tarde le vamos a hacer una sorpresa. Un baby shower. Ay, qué lindo. Saluda de mi parte. Y Katy, avísame si tiene cualquier otra pregunta. Gracias. Nos vemos el próximo mes. Bye. Chao. Ella es muy querida. Qué bueno. Me alegra que te haya ido bien con la doctora Méndez y que esté sana. Sí. Con el apoyo de la doctora, los mensajes de texto y con mi ayuda, vas a tener muchos consejos buenos para cuando llegue el bebé. No sé. Muchas gracias. De nada. Yo me alegro de haber tenido ayuda cuando tuve mi primer bebé. Ahora mírame. Esperando mi tercer bebé. Cualquier día de estos. Sí. ¿Miguel? Por eso es una sorpresa. Hola. ¿Cómo que haces? Hola. Hola. Porque Miguel quiere grabar. Hola. Text for Baby te envía consejos útiles durante todo el embarazo y hasta el primer cumpleaños de tu bebé. Para recibir estos mensajes gratuitos, basta con textear la palabra bebé al 511-411. Para más información sobre el uso seguro de los medicamentos durante el embarazo, visita www.fda.gov.pregnancy. Este video fue desarrollado a través de una colaboración entre la FDA Office of Women's Health y la National Healthy Mother's Healthy Babies Coalition. ¡Aquí estázyka! Así que sí, sí. Adiós.